Mira el matrimonio que se da de camping y por la noche, cena, se meten dentro de la tienda de campaña, se ponen allí a hacer el amor y dice ella, no puedo, no puedo Paco, no puedo, me entra una calor y un sofoco que no puedo hacerlo, ¿eh? ¿Pero eso de qué, Carmen? Pues no sé, no sé de qué. Hace un día y otro día en el camping y dice, mira, vamos a ir a ver médicos, esto no es normal. Bueno, a ver, médicos, hola, mire usted, doctor, que estamos de camping aquí en el pueblo de al lado, ¿sabe usted? Y ahora, bueno, pues tú sabes, queremos hacer el amor en la tienda de campaña y mi mujer entra un sofoco y un calor y vamos, que no podemos hacerlo. Dice el médico, hombre, es normal una tienda de campaña al sol todo el día, eso se pone cardeado de la calor y claro, es un horno. Dice, ¿no trae usted un ventilador o algo? Dice, ¿qué va? Ahí lo que tenemos, un abanico. Dice el médico, pues inténtelo con el abanico, mientras que está usted haciendo el amor, abanique a su señora así en la cara, a ver si así puede ser. Por la noche cenan, se meten dentro de la tienda de campaña, empiezan allí a hacer el amor y está abanicando la mujer en la cara y dice, Carmen, ¿cómo va? Dice ella, un poquito mejor. Venga, abanica, y ahora Carmen, dice, igual, igual, ya me está entrando la calor, dale más rápido. Y este va abanicando rápido. Y ahora Carmen, dice, que no, que no, que no, que me entra un sofoco, que no. Y al otro día están desayunando y ve este un camarero que había allí joven y le dice, oye, chaval, ven, ¿te quiere ganar esta noche 50 euros? Dice el chaval, hombre, dice, es muy fácil, tú te vas a venir con nosotros por la noche, te metes en la tienda de campaña con nosotros, nosotros nos vamos a tapar con una sabana, vamos a hacer el amor, y tú abanica a mi mujer y ya está, te doy 50 euros. Ya, bueno, pues a la noche estoy yo allí. Viene este por la noche, cena, se meten en la tienda de campaña con el camarero, se echan una sabana por los hartos, empiezan a hacer el amor y empieza el camarero a abanicar a la mujer por el lado. Y ahora Carmen, dice ella, un poquito mejor. Y ahora Carmen, dice, es casi igual. Chaval, abanica más rápido, hombre. Y el niño ahí, el muchacho abanicando. Que no, que no, Paco, que no, que no. Dice, a ver, quítate, ponte tú ahí con mi mujer, que voy a abanicar yo. Se pone el camarero allí, dale, que te pego con la mujer. Y este pegando abanicazo allí. Y ahora Carmen, dice, ya ahora sí, ahora sí. Dice, claro, y es que la juventud esta no sabe ni abanicar.